¡Hey! ¡Buenos a todos! ¡Aquí Gagopito77 en un nuevo gameplay en Planeta Timbeta! ¿Qué dices? ¡Que no sabes ni hablar! Y Alex Bionce El Timba... ¡Hola, Timba! ¿Qué? ¿Cómo estás? Se hace de noche y me voy a dormir ¡Hola, obrero Masikochi! ¡Estoy arreglando el mapa porque está todo roto! Yo sé que estoy roto, mira, toca estos músculos ¡Ay, qué bonitos que son! ¿Se pueden lamer? Lo que tú quieras, me la... Hoy os he traído para jugar un juegazo super mega chachi espectacular ¿Alguien se imagina que puede ser? Eh... ¿Puede ser unos Lucky Vlogs de Toy Story? ¿Por qué lo ponen en el título? Lo ponen aquí abajo, en el título Claro, lo ponen aquí ¡Siempre están poniendo la sorpresa, Timba! ¡Pues sí! Os he traído hoy a un Lucky Vlogs de Toy Story Con nuestros personajes favoritos ¡Yo sí, tu personaje favorito! Sí, tú eres mi compañía que me he puesto Lo que pasa es que como tú nos haces en Toy Story Sí, pues... ¡Todo el mundo hashtag! ¡Que Timba salga en Toy Story 5! ¡Por favor! En los comentarios, así seguro que le cogen ¿Qué tenemos por aquí? Eh... ¡Tenemos un vaquero! ¡Que tiene sombrero como yo! ¿Cómo se llama? ¡Buddy! No, Ernesto ¡Ernesto pica pieza! ¡No! ¡Tu prima la coja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es asqueroso! ¡Tenemos el Forti! Que este me lo pillo yo porque ese es mi favorito Es el personaje nuevo de la nueva película No voy a decir como acaba pero se muere Hay un amigo en mí Acá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? El señor astronauta Astronauta Pam ¡Muy bien! ¡Astronauta Pam! ¡Que no! Que es... Que se llama... Buzz Lightyear Hasta el infinito Y más allá ¡Uuuh! Pues comencemos con la villa ¡Ay, hostia! Te prometo que no se apuesta Vamos, Team Mar, te toca comenzar allí Vamos a ir... ¿Y por qué? ¿Por qué es lo mejor para la salud internacional del pueblo español? ¡Tengo suerte! ¡A ver si tengo suerte y me toca... ¡Un calvo! Un calvo... ¿Cómo se llama? Se llama Cayú Porque soy calvo, 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 soy calvo Pues ahora voy yo, que seguro que me toca algo genial, porque Forky es muy bueno conmigo, jaja ¡Uuuh! ¿Qué? ¿Una poción? ¿Una poción? ¡Oh! Es impresionante Soy poderoso Una poción ¡Uuuh! Soy poderoso ¡Uuuh! Una po... ¡Uuuh! Una poción ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¡Calla! ¡Que es muy buena! ¡Dale lo tuyo! ¡Ah, bueno! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Que de mí os probéis! ¡Gravir! ¡Usted decía que no iba a venir! ¡Mirad! ¡Casi un ser real! ¡Pero qué haces! ¡Mirad, mi señor calvo ya va por aquí! ¡Aaah! ¡Un papel! ¡Es impresionante las cosas que me tocan! ¡Para que te fumes algo! ¡Que yo no hago eso! Esto es para limpiarse el culito de la caquita ¡Uy! ¡Me toca! ¡Que voy yo! ¡A ver a ver si me toca! ¡Más pociones! ¡Estoy seguro de que al mesicoche le va a tocar otro animal! ¡No se va a hacer! ¡Jajaja! ¡Hasta de verdos! ¡A No, no, mi pochito no Me gusta siempre pollín, me toca masicochi, vamos con energía Bueno, a ver, vamos, uno, dos y... ¿Alguien quiere comida? Tiene los animales, tiene el huerto, ya te mueres en la granja de Casimocho En la granja de Casimochito y ahí hago A ver, ahora Un palacio, un palacio ¿Para que estudies? No haces son para vivir los reyes ¡No! ¡Que va de vento! Me cago en tu prima la coja, Capito Pero si quieres echar nada ¿Por qué? No me falles, eres mi favorito ¡Hala de one! ¡Hala de three! ¡Oh! ¡Un pozo! ¡Hala un pozo! ¡Mira lo que toca! ¡Correte, correte, correte por la bomba! ¡Hala bombas! ¡Vame! 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 ala ya tengo dos para que se los des a mike hola mira que me ha tocado que te ha tocado lucky spawner a ver un caballo un caballito un caballito caballito salte salte te tiro otro hola mira un lapiz que no que muy bonito me muerio pero que abro uno va que voy que voy si rompa 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 vamos chiqui nooooo te cayo nooo y se marcho hay un amigo en mi que estas buscando esto no no tu prima la coja ostras me lo marcha que eres tu hola mira que han venido un montón de carabazas se hizo de noche carabazas asesinas que paso que se nos hace de noche hola la madre que me pario es una mascota si es un moco que me ha salido de la nariz no corre como lo das si cogelo que quieres toma nooo pero que es que no lo quería oh no 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 la que he liao la que he liao papito para timba para para espera papito venga vamos a lo siguiente a que le toca a que le toca papito como bajamos por aca pues esto parece un drone asi que ala un drone asi que toma primero no 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 tu prima la coja he llegado a la primera ahi voy tío siiii estoy ahi oh si con tu tambien eh mira tío es un amigo hay un amigo en mi hay un amigo en mi para abajo para abajo por 2 para abajo por 3 para abajo por 3 choco le doy 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 el barça que se to por favor vamos vamos chicos que estamos en el final último bloque y nos partimos las caras hola ha lluvio caca hola 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 no te lo cojas eso Agapito que asco pero para que sirve la caja que la coge que mario mas tonto náuseas pero como que no lausias oh dios mio me voy yo te curo Agapito favoritos suscríbete deja un buen me gusta comenta mierda en el culo hasta luego adios mierda en el culo oh hola espectadores os preguntareis que hago yo aqui bueno pues venia para recordaros que para los que no lo sepais he conseguido a alguien que me ayude con el canal se llama migalendi y me ayuda a editar los videos esto me va a permitir poder subir muchos videos para vosotros y os lo queria recordar porque ahora subo video un dia si un dia no asi que no os lo perdais para los que os havais quedado hasta aqui contoselo a vuestros amigos a vuestra abuela a vuestro vecino Agapito ha muerto y mas fuerte que nunca muajajajaja Bueno, además quería alargar un poco el vídeo para llegar a los 10 minutos, ya sabes, hay que apagar a quien edita, ¿no? Bueno, sigo comiéndome lo mío. ¡Qué cota! ¡Qué bueno! Hola, me llamo Agatito y no soy una rata. Veo vídeos de Vegetta y me encanta jugar Minecraft. Tengo 6 años y medio, el ordenador me engancha. Si me lo quita mi madre, prende fuego hasta mi casa. Tengo el libro de Vegetta, pero yo no sé leer. Miro siempre los dibujos, una y otra y otra vez. Vivo en mi cuarto encerrado, no veo la luz del sol, aunque a mí solo me importa la luz de mi ordenador. ¿Qué? ¿Te está gustando? Es la presentación de cómo soy yo. Go, go, puchi pochi po, puchi pochi po. It, go, go, po, puchi pochi po. ¡Ajá! Vale, te voy a contar un poco más de mí. ¡Ajá! Esto sí me molesta, se ríe de mí, aunque juega conmigo y también me hace reír. Pero, como te rías de mi voz, pienso arrancarte el corazón por la boca. Soy un niño chungo, el más chungo de mi barrio. Trafiego con diamantes, pues yo soy un mercenario. Mato con mi espada personas a diario. Me da igual si eres mob, jugador o un aldeano. Hay un amigo en mí.